Pues el presidente, tal como lo has indicado, se encuentra desde acá, desde Florida. Lo hace desde el centro del estado, en la localidad de Sanford, en donde pues ha brindado un discurso muy agresivo hacia el candidato demócrata Joe Biden, a quien pues le ha acusado de no tener ningún plan para manejar la pandemia. Hizo alarde, además de que no tiene ningún cuerpo policial que respalde su candidatura. Una carta bajo la manga que también usó durante el primer encuentro de debates presidenciales. Es el único que se ha hecho hasta el momento y que por supuesto lo ha usado en reiteradas oportunidades para atacar a su principal contrincante, que por supuesto es el ex vicepresidente Joe Biden. Pero antes de hablar a profundidad de lo que ha sido el discurso del presidente, ¿qué te parece si revisamos este material para saber cómo llegó a Florida el presidente Donald Trump y en qué contexto lo hace? Donald Trump tuvo su primer acto de campaña fuera de la Casa Blanca luego de su contagio de coronavirus. Y apenas minutos antes de hablar desde el sur del país, Kayleigh McEnany, su secretaria de prensa, informó de su resultado negativo en la prueba del COVID-19. Así, y rompiendo la tradición nuevamente de mantener el centro de gobierno alejado de las actividades de campaña, Trump celebró el domingo un encuentro con afroamericanos y latinos en la Casa Blanca. Mientras le deseaba buena suerte, Biden se mostró indignado ante los eventos masivos del presidente en medio de la pandemia. 40,000 personas al día se desvanean con el coronavirus y la Casa Blanca lo bloquearon. ¿Qué pasa con este hombre? En Florida, un estado decisivo en estas elecciones y en donde según RealClearPolitics, Biden lleva una leve delantera con 3.7 puntos por encima de Trump, las posiciones sobre su visita son encontradas. Toda la gente estaba celebrando que se muriera rápido, ¿no? Estos demócratas que están siempre con las conspiraciones. No lo queremos que venga a contagiarnos aquí. Y él es el que está respaldando a todos nosotros que pensamos que este país es el mejor que hay en el mundo. Es un irresponsable. Él no piensa en los días de los demás. Solamente piensa en su vida. El abogado Daniel Uffelder, conocido por vestirse de la muerte en las playas de Florida como una campaña para concienciar sobre la importancia de la cuarentena en pandemia, intentó hasta último momento que el evento se cancelara, introduciendo una demanda contra Trump en una corte de Seminole. De acuerdo a lo informado por el propio activista, la moción fue negada el lunes, pues la corte asegura que el gobernador y el aeropuerto deben garantizar el distanciamiento social. Desde la tarde del lunes, los activistas empezaron a llegar al aeropuerto de Sanford. Controles de temperatura fueron realizados a quienes arribaron al sitio, aunque las mascarillas continuaron siendo las grandes ausentes. Bien, ese mismo contexto de polarización política que escucharon en los testimonios de algunos de los seguidores, tanto de Joe Biden como del presidente Donald Trump, es el mismo contexto que se vive no solo en Florida, sino a nivel nacional, a pesar de que de acuerdo a los porcentajes que manejan sitios especializados en encuestas como Real Clear Politics, pues a nivel nacional Joe Biden tendría 10.2 puntos porcentuales por encima del presidente Donald Trump. Sin embargo, pues vimos a un presidente muy seguro, es preciso destacar que es el primer acto de campaña afuera de Washington, D.C. luego de conocerse que pues estaba infectado con coronavirus, no fue sino hasta minutos antes de este evento pautado en el sur del país que la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, pues informó de acuerdo al memorándum que publicó el médico de cabecera del presidente que efectivamente Donald Trump había dado negativo a esta prueba. Obviamente los rumores eran muchos en relación a si ciertamente el presidente ya había dado un resultado negativo a la prueba del COVID-19 antes de volver a retomar todos los actos masivos de campaña rechazados por el propio candidato demócrata Joe Biden. En el discurso de hoy, pues es rescatable el momento en el que asegura el presidente Trump que los demócratas pues quieren reemplazar el sueño americano por un comunismo extremo como el de Cuba y también el socialismo venezolano hizo énfasis en eso durante su discurso. También pues se pronunció a esta primera audiencia de confirmación de Amy Coney Barrett que pues es nominada al puesto que deja Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema tras su deceso y lo que obviamente ha generado más polarización en el país. Desestimó las encuestas en Florida, aseguró que el margen no puede ser tan estrecho y se mostró confiado a poder ganar este estado clave que otorga 29 votos en el colegio electoral a las elecciones del próximo 3 de noviembre y que además es considerado un estado bisagra. Como les decía al inicio, alardió sobre el apoyo de los cuerpos policiales alrededor de todo el país hacia su candidatura, aseguró que el próximo año será el mejor a nivel económico y pues se mostró engrandecido al asegurar que él no era un político de carrera y que se sentió orgulloso de haber desafiado el establecimiento en Washington DC y que él está del lado del pueblo y que por eso se muestra orgulloso de no ser un político de carrera. El presidente ya finalizó sus eventos acá en el estado de Florida se espera que en los próximos días visite Pennsylvania y también haga lo propio en Iowa mientras que Joe Biden visita mañana el sur de Florida lo hace en el condado de Broward, visitará las localidades de Miramar y Pembrook Pines por supuesto buscando conquistar al electorado de este estado que como les decía ha sido considerado como un estado determinante en esta elección por los 29 votos que aporta al colegio electoral y lo que han denominado como un estado bisagra que no es posible predecir hacia qué partido históricamente el estado se inclina.